Partimos con la ciudadanía la indignación que nos causa la violación que fue objeto de una gata hacia la Comuna 2 ha sido atendida de manera integral, estamos haciendo el seguimiento médico, el cuidado debido para recuperarla pero no vamos a quedar ahí, vamos a solicitar a las autoridades policiales y de investigación que revisemos las cámaras del sector, que tratemos de identificar a esta persona que definitivamente es un mal elemento para la sociedad que debe ser judicializado y haremos todas las denuncias de rigor porque es una situación intolerable